Ejé, ejé, ¿no duele Andalucía el oro? Tic, da, li, da. El tiempo inaludible no se vuelve. Los reyes católicos murieron. Los árabes fueron aforzados efectivamente en 1609, embarcados de Sevilla, y los años y los siglos fueron avanzados en tradición. Los siglos XVII y XVIII fueron trichas en Andalucía. La técnica de cultivo era muy primitiva y los rendimientos escasos. Por lo que muchas personas sufrieron de una gran apura. ¡Suscríbete al canal! Fue inevitable. Gibraltar se perdió en 1704. Y todavía sigue perdido. En este siglo XVIII, Cádiz sustituyó a Sevilla como puerto único. Las balones establecieron durante un año la coste en Sevilla. Se recoblaron pueblos andartistas con colonos alemanes y apareció a la cifra del bandolero. ¡Olé y olas! ¡Qué sentimiento más salud! ¡El bandolero! ¡Olé y olas! ¡Qué sentimiento más salud! ¡El bandolero! Que te haga de nuevo. Señora. Tranquila. ¡Olé y olas a un colador! ¡A la guarda mía, señora! ¡Chico! Vaya cantin, vayan echando aquí todo lo que tengan en la de las cosas de mamá Y que sepa usted que es una mala persona Sí, sí, malísima, malísima Pero no se preocupe, rezaremos por usted Dejemos de enchufar que no tiene nada que ver en esto Y hablando de Juan Dios Señora, arre, arre